Extra. Patriotas, un número significativo de tropas estadounidenses se están preparando para ser enviadas si se requiere la necesidad de desplegar en Israel con un aviso de 24 horas. El secretario de Defensa Lloyd Austin inició esto. Estar listo para desplegar órdenes durante el fin de semana. Si se necesitan para una mayor defensa de Israel. Ahora, el Wall Street Journal informó por primera vez esta historia de que el ejército había seleccionado alrededor de 2.000 soldados para prepararse para un posible despliegue para apoyar a Israel. Eso es prepararse para todo. Amigos, el diario informa que el Pentágono les asignaría misiones como asesoramiento y apoyo médico, sin intención de un papel de combate. Vendrían de todos los servicios y de todo el mundo. La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Sinks, dice que el Departamento de Defensa ya tiene un pequeño número de personal en Israel para aumentar el personal de la embajada, que sería para asesorar y consultar sobre la recuperación de rehenes. Los Estados Unidos, están duplicando aproximadamente la presencia naval en la región enviando al grupo de defensa del portaaviones Eisenhower al Mediterráneo Oriental para unirse al grupo del portaaviones Ford que ya está allí. Además de los misiles y los aviones de guerra, la posición naval en la región, la Fuerza Aérea ha anunciado su finalización escuadrones de aviones F-15, F-16 y 810 dando a los Estados Unidos más de 100 aviones de defensa en la región. También dice el Pentágono que está trabajando para cumplir con las necesidades israelíes de municiones para su defensa. Artillería guiada con precisión y suministros médicos dice que el secretario Lloyd Austin del Pentágono y también ha estado manteniendo casi llamadas constantes con su homólogo israelí. Y tú dime, ¿será que este puede ser un problema a gran escala, a nivel mundial? Dios proteja a los Estados Unidos de América y a las familias inocentes de todo este mal que se avecina.